No te digas ni malas, que poco me gusta tu Comienzo a mi de mujer, loco mi dejo No me quede pido charar, no lloró ni a la niña Te fue lo más que no me quede pido charar, no chubar ya No me quede pido charar, no chubar ya, niña No me quede pido charar, no lloró ni a la niña ¿Chulukari? ¿Chulukari? ¡Chulukari! ¡Chulukari! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!